Si viene el evento de la mod bot, o votar por el mod que más te guste. Esto va a ocurrir el 15 de octubre, y vas a tener 24 horas para escoger entre 3 mods que se van a proponer por parte de Mojan. Y por eso en este video vamos a ver el primero de los mods, que es el Sniffer. Algunas personas le dicen el oledor, otros el rastreador, y otros el olfateador. La verdad entre estos 3 prefiero oledor o rastreador, vamos a verlo. Durante el video de presentación pudimos determinar que este mod va a nacer de un huevo. El cual como ves en la imagen, pues sería bastante grande. A ver, este está un poco exagerado, pero es por tener un ejemplo. A la vez nos dicen que es un mod que fue extinto hace mucho tiempo. Y que si es elegido tendríamos que revivirlo y ayudarlo a prosperar una vez más en el mundo de Minecraft. Y así, igual que las tortugas, tendrían un huevo de eclosión, sin ser necesariamente un ave. Y a la vez es muy curioso, porque vamos a ver la imagen que es esta. Al nacer, el Sniffer u oledor sería un poco pequeño. Si nos ponemos a pensar en la tortuga, que al nacer tiene su versión pequeñita, y cuando crece pues es más grandecita. Podríamos decir que esta es una especie de tortuga prehistórica. Porque esta después de pasar un tiempo va a ser mucho más grande. E incluso se puede ver que sería mucho más grande que el jugador. Lo curioso es que tiene pasto o musgo en su espalda. Esto me lleva a compararlo con el Pokémon llamado Torterra. No sé si lo recuerdas, pero es una tortuga básicamente muy antigua, que carga en sus espaldas un pequeño bioma. Y si podemos ver en el video que sería esta parte, vemos que hace una referencia a como si tuviera un árbol encima. Esto es una teoría, no más por dar una relación. Torterra tiene una característica muy interesante, y es que en su lomo puede crecer vida. Tiene un árbol donde crecen frutos y ella se alimenta de eso. Ahora, si este sniffer tuviera la capacidad de crecer plantas o árboles encima de él, sería bastante curioso la verdad. A su vez, podemos ver en el video que él tiene una capacidad, que es buscar semillas en la tierra. Y si tenemos en cuenta, ya hay algunas semillas, pero estas son plantas de tipo consumible. Sería capaz de buscar en la tierra semillas antiguas. Que serían plantas de decoración. La verdad me parece un poco interesante, porque ampliaría la gama de decoración con plantas. Que serían hasta 5 especies las que se agregarían si esta ganara en la votación. Porque como puedes ver en el video, la pequeña sniffer o oleador busca en la tierra y saca unas semillas muy pequeñitas de color gris. Va a ser bastante interesante y bastante curioso a la vez. Si partimos del punto de que el oleador pudiera tener vida en su espalda, tal vez no sería montable. Pero por decir otra teoría, podríamos decir que de pronto fuera montable y pudieras tener una granjita encima de él. Uno nunca sabe, cosas pasan, cosas pueden pasar. Con su capacidad de rastreo o de oler en la tierra, podría ayudarnos a encontrar de pronto estructuras antiguas. Ya estaríamos hablando un poco de lo que sería la arqueología en Minecraft. Encontrar restos de sus ancestros sería bastante curioso, la verdad que sí. O utilizarlo para encontrar aldeas, granjas u otras cosas. Me parece interesante, la verdad. Pero ¿de dónde proponen que se encontraría esta torterra o el huevo de esta? Básicamente Mojan dice que el huevo se podría encontrar en las ruinas oceánicas. Así es, daría una nueva función a por qué explorar en el mar. Partiendo de estas pequeñas cosas, podríamos decir que cuando venimos a buscar bajo la arena, aparte de este cofre, encontraríamos el huevo enterrado. El cual comprobaría la teoría de que es muy antigua. Y que solo quedan unos huevos en el mundo. Ahora, sería interesante ver si estos se pueden reproducir o solamente se pueden sacar de sus huevos. Ya que bueno, muchas personas estarán pensando en hacer granjas seguramente con oledores. Ya sea para buscar semillas o para otra función que tenga. Que iremos descubriendo con el paso del tiempo. Así que volviendo a hablar de los huevos, sería bastante interesante saber cómo van a eclosionar. Ya que bueno, el huevo de tortuga después de un tiempo va a nacer. Se va a romper y va a salir la pequeña tortuga. Claramente en el caso del oledor también va a ser lo mismo. Lo curioso sería, si van a implementar una nueva mecánica. Donde el jugador deba darle calor a este huevo gigante. A mi me parecería muy curioso que tocara ponerle algunos para rayos. Y que cayera, rayos obviamente, para revivirlos al estilo Frankenstein. Ya que es, prehistórico. La verdad, sería curioso e interesante de esta manera. Pero no sabemos si voy a pretender meter una mecánica así. Puede ser más sencillo y simplemente tener que llevarlo al bioma especial. Para que nazca y después llevarlo a la tierra. Así que podemos concluir de todo esto que el oledor sería un mod mucho más grande que el jugador en su etapa de adultez. Inclusive de niño o de bebé podría ser un poco a la altura del jugador. Que sería bastante curioso. Casi que sería como cargar un hermano ahí, ¿no? A la vez podemos concluir que tienen habilidades hortícolas. Es decir, que se refiere a toda esta cuestión de encontrar semillas antiguas perdidas. Que hace mucho tiempo existían. Para cultivar plantas nuevas y únicas. Bastante interesante la verdad. Así que recuerda, este es uno de los tres mods que van a estar en la votación. Que tú puedes escoger. Que yo también puedo votar. Y que será parte de nuestra decisión que llegue al juego. Las votaciones se van a abrir el 14 de octubre al mediodía. Y esta va a estar disponible durante 24 horas. Recuerda que tú puedes cambiar de opinión tantas veces como quieras durante esas 24 horas. Ya que de pronto puede que al ir conociendo más de los otros mods. Te quieran gustar más los otros. O te quieran gustar más este. Eso ya es tu decisión. Así que recuerda, este es el Oledor o Sniffer. Espero que te haya gustado mucho. En un próximo video vamos a ver los siguientes mods que ya han sido revelados. Y que ya habían sido filtrados. Que es Rascal y un Golem. Vamos a ver que tan interesantes son. Y cuéntame, ¿cuál es tu teoría sobre el Sniffer? A ver qué cosas tan interesantes tiene. Para mí es parecido a la torterra. Y me gusta mucho. Recuerden que se me cuidan. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.